Hablar de una excelente noticia dentro de una historia profundamente trágica como es la de Guillermo Pérez Roldán, el ex tenista, ídolo deportivo, un hombre realmente brillante, pero que nos sorprendió al abrir su corazón y contarnos el lado B de su historia, ¿no? Pensábamos que todo era una maravilla en su vida y sin embargo Guillermo nos contó, contó al mundo entero que había vivido realmente una pesadilla con su padre. ¿Con quién íbamos a pensar que había vivido una pesadilla Pérez Roldán? Y la historia y la sorpresa es que con su propio padre. La buena noticia es que ha ocurrido un fallo histórico, fue primicia a quien a la tarde antes de terminar nuestro programa y la justicia dictaminó que no hay prescripción en esta causa. Entonces, se va a seguir investigando a su padre. Esto es la primera vez que pasa, cosa que, bueno, nos llena de emoción y también de ilusión, ¿eh? Vamos a ampliar la información con Lili Caruso. Claro que sí, ¿por qué? Porque la causa va a seguir siendo investigada, puede investigarse, no prescribió. Esto es lo que dijo el Tribunal de Casación, el Tribunal Máximo, que realmente esto se convierte ahora en un fallo histórico. ¿Por qué, además? Porque Pérez Roldán le abre la puerta a otros jóvenes, a otros menores que han sufrido abuso, para que esto no prescriba. Este es el detalle más importante, más allá de lo que significa para él, que sufrió tortura física, psicológica, por parte de su padre. Así que esta es la buena a favor que le dijo la justicia. Totalmente. A Guillermo, vos vas a tener justicia, tu causa tiene que ser investigada. Es realmente una gran noticia que estábamos esperando, realmente es un... Ya es justicia esto, ¿eh? Que den lugar a que siga la investigación, así que estamos felices. Vamos a poder conversar en un instante solamente con Guillermo Pérez Roldán. Gracias.